El mundo sin la música sería un error, así lo dijo un filósofo Nietzsche, quien apreciaba de esta manera la música. Afortunadamente los larenses tenemos seres humanos, artistas que nos salvan de ese error. Uno de esos seres prodigiosos de nuestras tierras es Ricardo Mendoza Vásquez. Hoy con nosotros en esta serie que arrancamos por Lara TV, que se llama Por los Caminos del Arte. Ricardo Mendoza, reconocido y premiado músico larense, el rey de la mandolina, quien afirma que con la música ha establecido el diálogo con Dios. Hoy lo tenemos acá con orgullo, con dignidad, al señor Ricardo Mendoza, el rey de la mandolina. Bienvenido Ricardo a esta conversación sabrosa, a esta tertulia con los amigos, con nuestro público larense, para conocer un poco más de los detalles de tu arte, de tu vida. Háblenos, por supuesto, de manera libre de tu inicio, saludando por, en principio, a nuestro público. Un honor tener esta gran visita de todos ustedes, que están trabajando y defendiendo nuestro arte, arte cultural y patriótico de Venezuela y del mundo, porque así es global. Gracias por estar en mi humilde casa. Aquí hago yo mi música. Aquí me llega la música, el duende musical, de componer mis canciones, hacer versiones, etcétera. Hace tantos milagros en la música. Estamos en la urbanización La Carusieña, calle 10, calle 13, el sector 2 de La Carusieña, donde Ricardo Mendoza tiene su hogar, vive con su señor esposa, con sus hijas, sus vecinos, gente que lo aprecia. Bueno, este, nuevamente le doy las gracias por esta visita a todos ustedes, pues este, mi casito humildemente, y aquí estamos a la orden, culturalmente, y con la gran amistad que les puedo profesar a ustedes. Maestro, háblenos de sus orígenes, como larense, como en este pueblo que se ha dado en llamar la ciudad musical de Venezuela, y que usted, pues, honra. Bueno, vengo de ancestro, muy humilde, campesino. También soy campesino. Cuando yo nací en Barquisimeto, un 3 de abril, que Barquisimeto llegaba hasta el parque Ayacucho, ya, eso era un campo. ¿1940 y qué? 43, el 3 de abril, a la una y pico de la tarde. Bueno, me echó el cuento mi mamá, porque yo no sabía que era la una, pero ella me dijo, ahí está la una, bueno, correcto. Vengo de gente muy humilde. Mi mamá fue, y sigue siendo oriunda, porque nunca muere, que lo recuerdo, de piedra colorada. Mi papá fue larense. Mi mamá se llama, el nombre, pues, completo, María Cornelia, el viejo de Mendoza, y mi papá, Emilio Ramón Vázquez, que fue el que me, que me enseñó, pues, a querer era el arte, la mandolina, porque era un gran mandolinista también. Es decir, que usted, sus inicios, está en permanente contacto con la música. Con la música. Yo fui cuatrista. Cuando Pablo Canela era empeor del 4, yo era punteador del 4, también con Pablo Canela. Teníamos tertúres musicales, nos reuníamos. Después conocí a esos grandes genios del violín, Pastor Jiménez, Marcel Perozo, Macario González, San Juan Agüero, Juan Pablo de Valle. Así me fui iniciando y metiendo, pero yo, primero, que mandolinista, fue guitarrista en orquesta. Yo toqué con Óscar Mesa y su dinámico, un gran músico. Mi saludo. Mauro Bravo, el Combo América. Yo fui guitarra en la época hablando y su combo, pero sin abandonar la mandolina. Cuando Juan Quinchón Chodía andaba ahí, tú sabes, incursionando también en el canto, yo estaba también con ellos. Y yo era el guitarrista de los Caballeros, el Combo América, los Titanes San Aire, los Rímicos, el Trópico. Imagínate, esta música vallenata. Imaginemos a este gran músico larense con toda su experiencia, ya como niño. Niño recorriendo las calles de su pueblo, en contacto con... Y esa fue mi escuela, tuve, caramba, tuve esos grandes maestros. No solamente larense, sino que emigraban de otros países, porque ahí veníamos a compartir, hacíamos una orquesta, tocábamos los bailes, amenizábamos los bailes, pero sin dejar a la reina mía que es esto. Usted nos habla de que empezó con el 4, pero ¿cuándo fue su encuentro mágico, maravilloso, con este instrumento, la mandolina? Sí, cuando conocí a Félix Palma. ¿De qué edad estamos hablando? A usted, estoy hablando de 16 años. 16 años, ya su adolescencia, en plena adolescencia. La música a los 14 años, tocando el 4, y ahí me fui iniciando y quedándome a conocer en el mundo a través de grabaciones, sin viajar mucho, pues entonces pues he viajado mucho, porque los pasajes están muy caros, entonces hay que viajar. Pero la música lo lleva a viajar por todas partes. Pero sí, me di el banquete, tuve el honor de conocer varios terruños fuera de la frontera patrón. Entonces, estamos hablando de que tuve ese contacto a los 16 años con la mandolina, es su maestro inicial. Y José Félix Suárez, mi propio padre, que ya lo nombramos ya, Emilio Ramón Vázquez, que me inició en esto. Y un hermano que siempre me animaba a agarrar la mandolina, Pastor Antonio Mendoza. ¿Ese contacto con la música era en el pueblo donde usted vivía, en su casa, en la escuela, en el barrio? Barrio porque ni pueblo era, pues era un barrio. Una comarquita, después de la comarca fue un barrio. Y estamos hablando, por supuesto, de fiestas, de encuentros familiares. ¿Cómo no? Pastor López, mi gran amigo, mi gran hermano. Pastor López anduve con tantos músicos del barrio. Porque él vivió mucho tiempo ahí en el mismo barrio. Si pudiéramos hacer como una especie de referencia de esa época entre la niñez y la adolescencia suya, ¿cuál sería su recuerdo más significativo de ese momento que le vincula a la música? Bueno, yo recuerdo llegar con esos grandes maestros que estoy nombrando en la actualidad. Esto es lo que más me recuerdo y andar con mi papá. Y un señor que siempre me animaba a tocar la mandolina que se llamaba Clemente Roja. Clemente Roja. Decía por apodo el palomo. Porque cuando él tocaba la mandolina empezaba a roncar como cuando un palomo le hace el cortejo a la palomita. Y entonces lo notizaron el nombre de palomo. ¿Y todo eso fue de referencia para su vocación como músico? Me recuerda que andaba de apargatica, pantalones mochos, de parchitos. Y yo salía a mi serenata así. Pero bueno, ella es la música y por eso quiero tanto la música. O sea que usted comenzó entonces como serenatero también. Claro, no hay más casos donde no haya una serenata. En todo lo que se inventó. Las serenatas eran precisamente ocasión como para el enamoramiento, expresar el amor. Y no hay nada mejor que la música. Los amoros eran otros y los músicos pues tenía que ir a la serenateca. Pero sí, 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 sí. Sí es verdad. Después conocí a Napoleón Lucena. Fue una especie de toñeco de él musicalmente. Me cogí a comer. Me invitaba para allá en el doctor de Andrina, de la Mavares. La pequeña Mavares. O sea, es una institución. Es toda una institución en la música larense. Y nacional y universal, si se quiere. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que Ricardo Mendoza aquí, en este sumilde hogar lleno de placas, de premios. Ricardo, ha sido premiado nacional e internacionalmente. Ha estado en diferentes países con nuestra música, como embajador musical del área de Venezuela. Es toda una representación. Bueno, Ricardo, cuando tú estás en un escenario, ¿cómo te conectas tú con el público para que se dé esa conexión tan hermosa entre público, músico y el instrumento? Está muy bien esa pregunta. Tú sabes que algo importante en el músico es saber llegar, como dijo José Pedro y Mendoza. Llegar al público es muy difícil, pero hay que ver qué tipo de público hay en el escenario. Si el público es tarimero, hay que irse por las huarachas y sin menospreciar nada, tipo de ranchera que le gusta. Si es clásico, hay que tocarle estilizado la música y es poder hacer llegar. Y tú como músico versátil, que puedes dominar todos esos géneros, tú haces un estudio del público. Una pedatería los domino a través de la mandorina porque yo sé qué es lo que ellos me van a exigir. La música clásica que a veces es como vedada para lo que llamamos el músico popular, que para mí el músico popular es un músico universal. Casi toda la música viene del pueblo. Pero cuando hablamos de música, de esa música académica, música clásica, ¿tú has ejercido también esa...? Tengo mis números también para tocarlo. Semiclásico, clásico y lo popular. Como ya hablamos ya, lo popular se llama popular porque viene del pueblo y es para el pueblo, que es la que yo me gusta más. Incluso músicos de renombre como Alirio Díaz, son músicos de academia pero esos vienen del pueblo. Incluso su terruño en Carora nunca quiso abandonarlo para mantener esa conexión. Así has sido tú también como parte de ese legado musical. Me defiendo mucho, aunque no estoy contra el reggaetón, eso es música también. El reggaetón yo aprovecho los compases ritmos. Así no se entiende y bueno, todo es... Mira, en cada... ¿cómo te digo? En la viña del Señor existe muchas cosas. Hay músicos regulares, buenos, súper buenos, pero el mejor músico es el que ensayo. Nunca se le dice maestro a alguien que no enseñe. Tu vocación de maestro, has nombrado una palabra mágica, porque maestro no es todo el mundo. Maestro incluso es un título que lo coloca el mismo pueblo, a ti te dicen maestro. Pero cuando un maestro como tú, con ese instrumento, emite su sonido, está enseñando, está formando. Porque si bien la gente puede escuchar cualquier cosa y los medios de comunicación lo conducen a escuchar cualquier cosa, la misión del maestro es formar. 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 ¿Qué haces? Cuando nosotros llegamos acá a tu casa estabas con un joven dándole unas instrucciones. ¿Cómo es tu papel como formador, como maestro? Bueno, por ponerlos a que afinen bien, cuadren bien y tengan dicción musical. Porque es un idioma universal. El músico hay que enseñarlo a afinar, a registrar para que el acompañamiento armónico sepa qué es... ¿Entiendes? Qué es lo que tiene que hacer. Entonces ellos aprenden más del maestro y el maestro aprende más de ellos porque está siendo alumno, está siendo escuela. Porque cuando uno enseña más aprende. Y eso es lo que yo utilizo pues en la música y buscar gente humilde. Porque el pretensioso nunca va a aprender a tocar. Siempre anda con la pedantería que yo soy esto y resulta que no llega a ninguna parte. Entonces vamos... Mira, el arma más grande del músico y de todos los seres humanos es la humildad. Todos somos iguales, todos. Pero la virtud no es igual. Dios me dio esta virtud ahorita y se lo agradezco completamente. Y yo creo que después de 75 años yo espero agarrar otros churupitos más de años. ¿Por qué? Pues yo voy a seguir enseñando y es una misión. Yo no muero todavía porque eso lo sé yo, porque todavía me falta mucho que dejar. En estos días tuve la dicha de estar en un, pudiéramos llamarle hasta concierto. Era en una de las casas de acá de La Crucieña y escuchamos a Ricardo Mendoza junto con otros insignes músicos de acá, de esta urbanización. Y decía yo que esa era como la conjugación de astros que se da en un momento que se acopla. Y de verdad cuando uno escucha la música se traslada a otro mundo. Por eso es que yo te hablaba no solamente de la formación hacia el que quiere ser músico, sino la formación hacia el que escucha, hacia el público que escucha. Que también requiere formarse su visión y su audición con respecto a la música. ¿Cómo es eso para el público, para el gran público? A veces que, a veces que hay personas, el músico a veces tiene que darse cuenta que lo están oyendo genios también, de oído. Hay personas que no saben tocar un instrumento, pero tienen un oído. Un oído, como se dice, casi único, absoluto, pero es único. Como el músico. Entonces el músico tiene que tener mucho cuidado primero en afinar los instrumentos, porque va, no va a ser un careo, va a ser una exposición. Como el pintor, ¿me entiendes? Que hay mucha diferencia, porque el pintor se observa, pero esto se siente. La música se siente, se lleva ¿qué? El alma. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a tocar, a tocarle a una persona, a veces que no sabe ni a fin o cuatro, pero tiene un oído demasiado bueno. Y sabe quién se peló, quién no se peló. Yo digo Ricardo, y seguramente vas a estar de acuerdo con esto de que la música no solamente es sonido, la música es vivencia, es un recuerdo. Cuando tú estás frente a uno de tus composiciones, que tienes mucho, he leído que tienes casi el millar de composiciones, se conecta uno al recuerdo de su familia, de sus hijos. Esa práctica tuya de manejar la vivencia a través de la música, ¿cómo lo ejerces? Cuando compones un tema, ¿cómo es ese proceso? Bueno, analizo bien lo que estoy componiendo, que no se me parezca a otro, ni al mismo. He compuesto piezas que a veces me tratan de chocar con una de las piezas mías y las retiro. Estoy un poco delicado en eso, humildemente, pero es así. Porque hay algo, mira, eso de componer igual a otro es un gran error. Es como el imitador que quiere imitar a otro, entonces no hay que vivir del talento ajeno, hay que vivir del talento que Dios noció. Yo no voy a imitar a nadie, ¿para qué? Ahora, eso es bien difícil, porque tú debes conocer mandolinistas mucho, ¿verdad? Bueno, aquí está un fenómeno en Oriente, bueno, hay tanto. Ahorita vamos a poner algunos algunos. Un maestro, maestro de maestros, ¿verdad? Con Chico Mata, que es Beto Valderrama Patiño. Uno de los grandes genios del mundo de la mandolina. Él es musicólogo, pero el mandolinista, ya te digo, es algún ángel tocando la mandolina. Es mi hermano querido, que Dios me bendiga donde esté. Cuando tú entonces admiras personajes como eso y escuchas su música, para efecto de tu composición, ¿cómo haces para efecto de darle originalidad a tu producción? Bueno, tú sabes que es muy importante cuando uno se topa o tiene un enfrentamiento de amistad, sinceridad y de nobleza y de patriotismo con un músico. Uno se siente, no voy a decir orgulloso porque esa palabra jamás me gusta. Yo veo cuando una gente dice, mire que yo estoy orgulloso. No, no se siente orgulloso que la muerte igual está para todos. No, no voy a decir esa palabra. Gustoso. Gustoso con honor, sí. Esa es la palabra que yo digo. Entonces, bueno, y en estos tiempos que estamos viviendo no podemos. Es para que yo soy orgulloso. No, jamás yo no acepto eso. Y a veces es falso el orgullo también. Es el momento como la felicidad es el momento. La felicidad existe por minuto, pero eso no, no, no. Tampoco lo comparto. Es celebrar el momento hoy, mañana y pedirle a Dios que sigamos igual. ¿La música te ha hecho feliz? Te vuelvo y te repito y disculpa. Me ha dado muy buenos momentos. Y me ha hecho olvidar muchas cosas buenas también y malas también. O sea, la música es también como una medicina también, una terapia. Entonces, uno se viene a dar cuenta cuando es el verdadero músico, cuando uno está en la soledad. Porque es donde nacen las composiciones también. Yo tengo que cada composición mía es un nuevo hijo que me llega. Por eso que yo todavía no voy a agarrar carreteras ni estoy muy interesado tampoco. Todavía no me voy. ¿La carretera pero de por aquí mismo? De aquí mismo. Pero no, no, para allá de ese viaje todavía no. Eso es como que es bien impresionante. Esa es como que es bien impresionante. Esa es como que se agotan los pasajes. Mira, es una de esas composiciones que yo escuché la otra vez y me impresionó. Fue la del grillo, esa es tuya, esa es original. El sonido del grillo. Tiene versiones también. El sonido del grillo. ¿Cómo lo captaste? Porque tiene musicalidad del grillo. Ahí en ese cuarto que tiene a tu espalda. Un compañero ahí. Hay veces está por ahí pero no sé la grillita si se puede también porque no oigo la grillita, oigo el pulo grillo. ¿No fue un dúo? No, no. Esa vez sí lo capté ahí. Lo captaste maravillosamente en la mandolina. Ahorita voy a componerle a unos tuqueques que me acompañan de vez en cuando ahí en el cuarto. Lo que significa para Ricardo que sus sonidos de la mandolina vienen de la naturaleza. Eso es algo hermoso. Tú a través de la mandolina tú expresas el sonido del viento, de los grillos, de los animales. Por lo menos la cascabel, fíjate esto. Pusemos la cascabel. Esto. La maraquita. Fíjate la campanita. Esto si no es miento de pelipán. Está. Qué hermoso. Fíjense que es sola la mandolina. Y me decía ahorita cuando íbamos a arrancar. Bueno, lo que pasa es que no están bien los que siempre me acompañan. Pero solamente escuchar el sonido de la mandolina ya te envuelve en una atmósfera hermosa con sus cuerdas. Y es la naturaleza. Es el don maravilloso que tiene un hombre como Ricardo Mendoza de expresarse a través de un instrumento. Gracias por comprender todo eso. Esas son cosas que hay que comprenderlas. Mira y te felicito. Esta entrevista. La música. En la escuela teóricamente es el arte de combinar los sonidos a grabar al oído y duraciones de los mismos. Yo creo que ese es un contacto con el universo. Para mí pues. Porque a veces yo estoy aquí y me llega algo ahí. Mira algo ahí. Eso es tuyo. Sí lo compuse ayer. Un clasiquismo. ¿Entiendes? Y me llegó de golpe. Bueno. Me lo dictaron ahí espiritualmente. Porque es así. El combo. El combo. Eso viene de arriba. Así como Carrillo, Félix Palma. A veces tengo sueños con Carrillo, con esos grandes maestros. Me paro con testo. Tú en una de las entrevistas que te hizo uno de los periódicos locales. Decías que la música es la mejor manera de elevar el espíritu. El alma. Es como un diálogo con Dios. Decías tú. Es una frase muy hermosa. Yo diré que después el Padre Nuestro. Ahorita termino así un paso lejos. Y llama Padre Nuestro que la próxima ayer lo vas a oír. Yo estoy dictando al alumno. Aquí este muchacho que es un gran virtuoso del violín. Y él necesita ayuda y ayudarlo. Y pues ese granito de arena. Esa lucecita que tuvo el Libertador con los Libertadores. La estoy haciendo yo con los alumnos. Esa linternita. Todavía me queda el bombillito para enseñarles. Por eso es que el Ricardo Mendoza lo reconocemos. Y lo dignificamos como un maestro de nuestra música, de nuestra mandolina. El rey de la mandolina. Le han llamado por allí. ¿Está usted conforme con esa designación que le hace el pueblo? Yo creo que estoy bendecido. Y ahora estoy contento porque me han reconocido ese trabajo. Humildemente. Y es la humildad la que me apoda el pueblo. Pues la humildad del pueblo. Ahora le dije yo a la señora con todo mi respeto. Un saludo. Y a la señora María. Mire. Yo. Tenía tiempo que no me confesaba. Ahorita yo estoy dando la confesión del alma mía la verdadera. Sin que nosotros seamos curas. Pero aquí. Ahí está. Ahí está. El mayor. No. Es que. En estos momentos nos necesitamos el cura. Ustedes son los curas sacerdotes y monaguillos y todo. Bueno. Muchas gracias. Es un honor que nos hace un reconocimiento de un maestro. Ahí está el confesor arriba. Que es la luz. La luz divina de arriba. Que es el que manda. Que le has confesado tú a tu mandolina. Si no lo. Si se puede decir. Bueno. Este. El gran amor que tengo por ella. Claro. Yo tengo un bar que dice ella. Que llama mi tesoro. Tengo un tesoro que yo tengo aquí. Y esto me dice muchas cosas. También me trae muy buenos momentos. Grandes amistades como son ustedes. La riqueza del artista son las amistades. No nos dejamos nada. Las huellas que vamos a dejar marcaditas ahí. De Apargato como andemos descalzos. Es la música. Y bueno. Estos grandes músicos. Ayer me emocionaron mucho. Me llamaron de. Que si de Francia. Que de Barina. Que dice. Que cosas tan bonitas chicos. Porque ya saben. Ya saben. Ya saben del programa. Ya saben algo. Esto se ha regado. Bueno. Este programa esperamos. Transmitirlo por todas las vías. Redes. Sociales. Y que. Todos los amigos y amigas. Que estén. Que tengan la. La. La fortuna de oírlo. O de verlo. Pues que lo puedan difundir también. Porque entre nosotros. Tenemos que ayudarnos. Para que estas cosas. Salgan al mundo. Me llamo Che Hurtado. El. El gran sembrador. Cuatro. No. Yo no digo que. En el mundo. Porque. Hablar de Che Hurtado. Pues son. Palabras muy grandiosas. Palabras mayores. En la música. Porque Che Hurtado. Un hombre que ha trabajado. Como estoy trabajando yo ahora. Enseñando. Se le puede decir maestro. Porque él enseña. ¿Entienden? Pero no se le puede decir maestro. Jamás. A alguien que critique. Claro. Porque el que critica un músico. Está hablando. De tu propia familia. Sin saberlo. Hay que admirarlo. Hay que admirar al músico. Y ayudarlo. Estos muchachos jóvenes. Que ya ve. Que tienen talento ya musical. Tocas también. ¿Verdad? ¿Qué tocas? ¿Tombón? Algo así. Aquí hay varios músicos. Por el verdad tenemos a Cástulo. Cuatro que toque. Cástulo. Bueno. Cástulo un saludo. Porque Cástulo es un gran maestro. Pero. Este. Por ahí está. ¿Qué se hizo Felipe? Felipe. Bueno. Yo le digo. Cariñosamente. La mejor maraca. Ah. Sí. Toca muy bien las maracas. Pero. Sin doble sentido. Oíste. Porque hay unas personas. Que todos le ponen doble sentido. Flores. Pues es que es un gran amigo. Este. Este muchachito. Claro. Pero uno cuando está así. A la edad de nosotros nos tratamos. El chamito. Pero muchachito. Le digo yo con cariño. Guillermo. Guillermo. Tiene el mismo nombre de. Guillermo Flores. Que era ecuatista. Muy amigo mío. Pues muy amigo de. De Alberto. De Alberto. Romero Castillo. Que estuvo ahí. Que por ser no fue. Era también gran músico. Y cantor. Entonces yo conocí. Yo creo que yo tenía 16 años. Cuando yo conocía. A este señor. Este personaje que está ahí. Nos conocimos. Y en estos días. No se acordaba. Pues cuando le toqué. El caballo. Me la va. Y Ricardo. Me dijo. ¿Qué te parece? Después de 30 años. Sabía que era él. Pues el caballo. Me la va. Como ya podrán. Darse cuenta. Ricardo. Es un hombre. Alegre. Hombre. Que. Que. Expresa felicidad. Y. Su humor. A flor de piel. Nos hace. Esta conversación. Es bien sabrosa. Bien. Libre. Este. Aquí estamos. Pues rodeados de amigos. Y seguramente. Vamos a. Vamos a tener ocasión de. De. A partir de ahora. Hacer unas cosas. ¿Qué te parece a ti? La idea. La iniciativa. Que. Está rodando por allí. De crear un museo. Del arte popular venezolano. Que. Lleve tu nombre. Y hay otros músicos. Que también están propuestos. Ricardo. El arte popular. Eh. De venezolano. Que tendría su sede. Aquí en la carusieña. ¿Qué te parece a ti la idea? Porque. Bueno. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Es una. Una bendición. De Dios. Todo llega a su viejo tiempo. No he soñado yo con eso. Han hecho. Claro. El colegio. En diferentes partes. Con el nombre de Ricardo Mendoza. Y otro artista. Eso. Eso es muy bonito. Tal como hicieron ahí. Con Gerardo Brito. Ah. Y es muy bonito. Porque en la carusieña. Hay muchos artistas. Tal maestro. Maestro. Tal otro maestro. Tal maestro. Mauro. Y. 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 San Santaella. Un gran músico. Está vinculado con Santaella. Acá a Santaella. De su combo. Está vivito y coleando. Ahí todavía todo Castro. Sus tres. Y. Bueno. Castro. Que es el que está. No hay jugueté presente. La que está presente. Y no solamente porque es músico. Sino es promotor musical. Promotor cultural. Es muy importante. Y medio el chamarrero. Que se me resabe. Chamarrero también. Es que. Eso. Esos son conocimientos ancestrales. El hombre conoce de hierba. Así como María Villegas, María Ure, que receta a la gente también. Entonces, son grandes personalidades que tenemos en la caruceña. Aquí tenemos muchachos, pintores, deportistas, artesanos, músicos. Este muchachito me llama de aquí, que da clase de música. Está Arisandro, está Domingo también, otro gran músico. Este no fue uno que era muy bueno, que era Nelson. Estaba Enrique Balmacía. Aquí tenemos un reservorio. Ahora tenemos a Johnny Lucena, un muchacho que es el actual guitarrista que yo cargo por ahí, también dándole clase. Muy bueno. Y no es por casualidad. Y un colaborador, Martín Rivero, que no está presente, está trabajando. Está un colaborador también, el Chucho, aquí. Yo creo que tenemos una tarea ardua, los compañeros que están trabajando con el museo, Henry, Franklin, para ir registrando todo ese tesoro. Y la fuente la tenemos aquí con Ricardo. Porque el conocimiento ese hay que valorarlo, hay que registrarlo. Bueno, nosotros estamos directos para efectos de trabajar en este programa de Por los Caminos del Arte, vinculándonos a todos esos personajes. Hay gente que te ha hecho homenajes musicales. Yo escuché en estos días un tema del Carota, Niemita, Jajá, de Adeli Freite. Sí, la chaqueta de Ricardo. ¿Qué te parece ese tema? Muy bueno, pues a todos los que ellos narran ahí, en esa historia de la chaqueta, eso fue verdad. ¿Eso fue verdad? Sí, pero eso lo compuso Lucindo Apóstol, entonces ellos le hicieron los arreglos. Ah, ok. Pero para involucrarme más, me metieron a tocar en la bandolina. Ah, o sea, que usted mismo le toca su chaqueta. Que yo estaba ahí, ya te digo, de risita porque... Que es un jocoso, es jocoso el tema. Es una historia verdadera, lo que ellos dicen ahí fue así. Yo estaba medio enamorado con el respeto de la señora que estaba ahí escondida. Pero está huyendo, está huyendo. No, a lo mejor no. Y entonces, mira, entonces eso es verdad. Una novia que yo tenía y eso es verdad lo que ellos dicen ahí. Entonces yo le decía, no, 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 chico, yo no voy para allá porque no tengo la chaqueta. Me olvidaba, vamos a buscar, tú hay que buscar la chaqueta para poder llegar aquí a la novia. Entonces, le invitamos a que escuchen ese tema por... E incluso, a propósito de eso, tú decías que la mandolina es una especie de rumor, de amor hacia las mujeres. Pues sí, allá hay algo por ahí que también no tuve tiempo de buscar como... Como Juan Charanque, que no todo tiempo la canción de montar a su caballo. Bueno, yo tengo unas cosas muy buenas por ahí que después te las voy a entregar. Cuando me hacen algo ahí referente a eso, pues, ¿entienden? Es como un pequeño susurro a las mujeres. Usted tiene unas frases que también son muy hermosas, muy poéticas. Sí, entonces, el que no se pide a las mujeres en un paisaje y una buena amistad... Tiene un vacío, el alma. Mira, el que no le guste a las mujeres está tan bromado como se dice. Es que la música, la poesía, el arte anides en la belleza. Y la belleza no hay mejor expresión que las mujeres, en términos generales. Gorditas, flaquitas, altas, negritas, morenas en general. Y eso lo ha expresado Ricardo a través de su música. Lo que hacían la música, la música es una variación de colores. Como decía la canción de Antonorio, un falcón, policromía de colores. Entonces, hay las variaciones, hay unas que gustan más que otras y así son los colores. Después te ponen un cuadro ahí, ves un crepúsculo. No sé, crepúsculo no me gusta, aunque es natural. ¿Por qué? Porque no tiene colores. Uno es el mirador del color. Tienes mucha razón, Ricardo, porque en estos días yo estaba leyendo, a propósito de algo que estoy escribiendo, de la cultura oriental, sobre todo los chinos. Los chinos dicen que los colores se transmutan en sonido y al revés, los sonidos en colores. Esa es una cosa que incluso la ciencia, la ciencia cuántica está estudiando. Cuando uno escucha las melodías de Ricardo a través de su mandolina, se imagina un mundo de colores, de arcoíris, de verdores, de sequía, porque Lara tiene esa... Ahí está timbrado todo, todos los motivos están ahí. Es como cuando uno compone un bal, un bolero, o qué sé yo, o cualquiera melodía. Tiene que tener un motivo. Un motivo y un autor. Porque ningún compositor compone sin tener un motivo. Yo le pregunto a Castro. Tócame Ana, ya él me habla de quién era Ana. Pastor Jiménez, tócame Sueño y Amor. Un sueño de amor, ¿me entiendes? Es que tócame La Veragacha, un personaje. ¿Qué es eso? Un personaje que Juan Ramón Pablera, que también lo conocí, yo conocí La Veragacha y conocí. ¿Usted conoció a Pablera? El nombre de Pablera era Pablo Peña. Pablo Peña, que andaba con un perrito detrás de uno y él llega a tocar. Y pues alguien llegaba y así como cuando llega, pero sin... Así como cuando llego allá, llego allá donde estos grandes amigos, me esperan un po' un cafecito. Pablera llegaba y él llegaba, cantaba una canción y al rato le esperaba un po' un cafecito, una arepita y relleno no rellena, pero con papelón pero era muy sabroso. Y la bondad del pueblo, la solidaridad del pueblo, que pese a todas las dificultades siempre está... Yo quiero felicitarlos a todos ustedes por este gran encuentro y que Dios los ilumine y a mí también, porque eso tiene que ir. Y eso va, eso es un hecho y eso va. ¿Por qué? Porque ahí ya hay, como te digo, la sinceridad de todos ustedes, que eso va y eso va y ya la mente es... Claro, la responsabilidad y la corresponsabilidad por encima de todos. Fíjate, esta conversación tan agradable, ya no sabemos ni siquiera cuánto tiempo ha pasado. Estamos inaugurando este programa por los caminos del arte, vamos a ver cuánto tiempo le damos en un ambiente natural. Ahí se escuchan los sonidos de los carros, del ambiente, de la calle, esa naturalidad que queremos darle a nuestra producción. Que también pudiéramos hacer por la técnica que tienen los amigos de Lara TV, aquí en la Comuna Taroa, de hacer producciones buenas también en estudios. Pero estamos, digamos, como que ampliando esa posibilidad. Ricardo, ¿hay un tema que a ti te identifica más de los que has producido? ¿Algún tema? La agonilla, bueno, la agonilla, yo tengo muchas melodías, pero me la han grabado, ahorita me van a grabar en una orquesta de Caracas, pero la agonilla se ha convertido y me dio una sorpresa en estos días porque en una parte de Colombia ya es un obligado en una escuela de música. ¿Me han dicho que por YouTube se puede buscar melodías de Ricardo Mendoza y que los chinos incluso han interpretado tu música? La agonilla me la grabó. ¿Los chinos? Bueno, fíjense, estamos a nivel internacional, los chinos que son toda una potencia cultural ancestral, han tomado referencias para la música, para interpretar música de Ricardo Mendoza. Bueno, pues así como la agonilla, todas vayan llegando, humildemente vayan llegando chicos a todos los barrios, empezando por los barrios, los pueblos, los países, todo el mundo, pues, van llegando porque les ha gustado. Pero aparte de eso, te digo, tú sabes que yo soy... Solamente soy un cajoncito de música, pero eso viene allá arriba. Eso me la transmiten de arriba, bueno, y eso viene allá, universalmente. Es una caja de resonancia. Y esa experiencia que yo tengo ahorita, dándole clase a estos muchachitos de violín, corrigiéndole tantas cosas, ese es un mensaje que me dan allá para que yo siga ahí. Hay un principio dentro de la formación que es aprender enseñando. Yo te lo digo porque yo también soy maestro, maestro de escuela, 26 años de maestro de escuela, y el ejercicio de la enseñanza te da a ti como a aprender también. Cuando tú enseñas a leer, a escribir, enseñas alguna ciencia, al mismo tiempo te estás exigiendo como tal, como persona, y estás aprendiendo. ¿Te pasa lo mismo a ti? Sí me pasa lo mismo porque cada vez que uno conoce a un alumno, uno aprende más. Aprende más, parece mentira, pero aprende más. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Como él está inteligente. Venga para acá, papá. Él es tan inteligente. Estas son las generaciones de relevo. Entonces, ¿cuál es la inteligencia? Bienvenido aquí, para aquí, para que... ¿Cuál es la inteligencia del maestro? ¿Cuál es su nombre? Cártel Violeta. Bueno, fíjese. La inteligencia del maestro es enseñar bien cuatro alumnos. Cuatro. Y es cuatro, con cuatro nomás que tengan, y estos cuatro van a enseñar cuatro, ¿cierto? Jesucristo escogió doce apóstoles. Y fíjese, ¿ya dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué? Porque el secreto que Jesucristo hizo fue muy inteligente. Ah, señora María. Él enseñó doce apóstoles. ¿Y cuántos millones habrán ahora? Entonces, eso es lo que pasa. Enseñar cuatro que... Bien enseñado. Bien enseñado, y ellos se encargan de hacer cuatrocientos. Tú decías en una de las entrevistas de tantas que has concedido por allí que... Tú hiciste un trueque, una oportunidad que le enseñaste la mandolina a alguien, y alguien te enseñó solfeo. ¿Significa que tú también le metiste al estudio académico? Sí, yo tuve la oportunidad de un año en la escuela. Cuando Sánchez Buque era el director. No me aceptaban porque no había el instrumento que a mí me gustaba. Había el violín, claro, muy bonito, pero no era mi instrumento. Ya yo era, tocaba, medio tocaba guitarra. No me aceptaron primero por edad. Primero que no habían cátedras de mandorina para mí. ¿Entiendes? Ahora sí, ahora sí la debe haber. Hay cátedras, sí, sí hay algunas cátedras de mandorina porque han descubierto ya que el mandorín es un instrumento orquestal, se acompaña el cantante, se toca, como sea, fíjese lo que se ahorita. Eso es muy difícil. ¿Cuál es el origen de la mandolina? Eso es italiano. ¿Italiano? Italiano, claro, pero eso deriva de un violín. Esto fue hecho de un violín. ¿Y rico? Las notas al aire se críen con cero. Entonces es el mismo estudio, la misma discusión del ajo. ¿Y el vínculo con el piano? Bueno, es la misma clave sol. Es la misma clave sol. Entonces es que la clave sol se conoce en las partituras porque renace en la línea sol. Después se llama clave sol, que es como una S, ¿no? Como la S del violín. Pero eso, en los tiempos de Paganini, en 1800 y dele, tenía otra lectura, que no eran las cinco líneas del pentagrama. Todo la va llevando hasta que al sacar un cifrado. Y tú sabes que el hombre es muy inteligente, pues, va inventando y sacando cosas así. Pero el piano y el violín y este instrumento son muy difíciles. Hay quien vincula mucho la música con la matemática. Porque está, es una perfección. No, este es una matemática. Este es una, cada día se aprende más. Cada día se aprende más. Y cada vez, cada vez que uno hace un bar difícil, se da cuenta que yo, que hace un músico equivocado. Cuando hay otra cosa más difícil, me falta más por aprender. Yo tengo que aprender mucho de esto todavía. Pero eso me tiene que enseñar el mismo instrumento. Porque el mejor instrumento después del maestro es el instrumento agarrado. Pues yo puedo estudiar mandolina en cualquier academia mundial, universal, donde sea. Pero si no practico, yo no. Perdí los estudios. Los pierdo porque, como el trompetista que estudia trompeta y entonces, deja, todo año ya pierde la boquilla. Ya no, 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 ya no le va a sonar. Entonces, no es que, a veces que yo le digo a una persona, mira, no, que yo estudio teoría de música. No, pero es que yo te quiero es oír. ¿Verdad, gente? Yo te quiero es oír. ¿Verdad, gente? Porque si uno, el músico puede saber mucho. Ah, no, pero si no toca. Ahí convence a uno en tocar. Es así. Entonces, eso pasa. Pero estas son cosas que hay que tomar la gente en cuenta también. Y vuelvo a repetir a los oyentes con todo el respeto que se merecen, a los músicos, esos fenómenos que tenemos. Que traten de llevar este idioma universal a las partes humildes, por ejemplo, donde está el secreto. La humildad del músico es ser humilde, no ser pretencioso. Y cuando vayan a salir, salgan bien preparados porque después salga el diablo de golpe. Bueno, ese consejo de un maestro hay que tomarlo muy en cuenta. Por cuanto, él ha pasado por allí y sabe dónde espanta, como dicen. Yo hoy vivo esos japorones, a mí me salió la llorona hasta el diablo. Me salió una vez por ahí y después no hay una cosa ahí. Bueno. Menos mal que tiene músicos que han domesticado, han domado a los demonios con los instrumentos. Una vez estaba tocando en una iglesia y me llega un cura de esos nuevos, inocentemente, me dice un muchacho joven, ¿cuántos años tiene tu hijo? 17. ¿Usted? Bueno, por ahí está. Entonces me llega el monaguillo y me dice, maestro Ricardo, te voy a pedir un favor. Y digo yo, ¿qué será? Yo quiero que me complazca con el diablo suelto. Abajo el cují que está allá, pero aquí en la iglesia no te lo voy a pedir. Y en dónde el diablo suelto es la iglesia. ¿Qué le parece? O sea, literalmente le estaba pidiendo que soltara el diablo a él. Sí, que soltara. No, no, no. Entonces, son cosas, son muchas anécdotas. Bueno, realmente ha sido toda una lección. Mira, faltaron muchas cosas. Muchas cosas. Eso lo vamos a poco a poco. Tenemos precisamente por los caminos del arte que está germinando con usted, con sus huellas. Y como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. De manera que con Ricardo Mendoza vamos a tener una próxima cita porque se nos olvidó o no metimos en el guión sus anécdotas muy personales. Por ahí me hablaron de un personaje de él y en fin, uno ha estado investigando también previamente. Pero yo creo que con Ricardo podemos hacer uno y otros programas. De manera que por los caminos del arte con Lara TV, con la comuna Taroa, con la gente que está promoviendo el museo de la música popular venezolana Ricardo Mendoza, vamos a seguir trabajando por estas brechas, por estos caminos que nos depara la cultura venezolana que es amplísima. Le agradecemos a todos su atención, su compañía aquí con nosotros. Y bueno, vamos a terminar con unas palabras finales del maestro para que despidamos este hermoso programa. A mi hermana allá, Eva Suárez, allá en la Barrio Nuevo, donde yo nací. Saludo a todos los músicos, a todos los oyentes, a ti, a cualquier pueblo, a toda mi gente ahí porque es mi barrio más. Y nos faltó hablar sobre todos los premios ahí en la... vamos a hacer unas tomas de apoyo para los premios, la foto, los recuerdos. De manera que aquí vamos incluso también a la posibilidad de un documental íntegro sobre la vida y obra del maestro Ricardo Mendoza Vázquez. Señores, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!